Estamos de regreso para continuar con más noticias nacionales. Nos trasladamos al interior del país donde el tema de ejecución presupuestaria se ha convertido en un dilema. Los datos los tiene nuestro corresponsal en Huehuetenango, Daniel Méndez. La baja ejecución de proyectos en Huehuetenango causó una serie de acusaciones entre gobernación departamental y comunas del departamento, ya que según los diputados del partido oficial, en estos siete meses del año la ejecución presupuestaria es del 0.1%. Además, expresaron que no subir la ejecución de proyectos en el departamento tendría un impacto negativo y existe el riesgo latente de que varios proyectos se pierdan. Germán Velázquez, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, expresó. No he dicho que sean las municipalidades. Aquí todos tienen su granito de arena para que haya mala ejecución. Obviamente tenemos que ir al fondo de las cosas que nace desde la Dirección Municipal de Planificación. Además, argumentó que esperan que en tres meses la ejecución presupuestaria tienda a subir. Prácticamente, si no se ha podido ejecutar un buen porcentaje en estos siete meses, difícilmente en estos seis meses. Y ahorita, prácticamente, el Consejo Departamental de Desarrollo va a empezar a trasladar los fondos a las municipalidades y estos prácticamente a las unidades ejecutoras. Entonces, vamos a dar grandes cambios en dos meses. Le gustaría que revisara los números aquí en Huehuetenango y vamos a estar levantando, yo diría que en un 35% ya para el mes de agosto. Actualmente, existen 125 millones de quetzales para la ejecución de proyectos en Huehuetenango y existen 127 proyectos a ejecutar en los últimos cinco meses del año. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información.